Y está motivado en este dibujo. Y la pregunta es, ¿allá la distancia mínima que separa el punto de coordenada menos 2, 7 en el plano con la circunferencia esta que está aquí, cuya ecuación es x cuadrado más y cuadrado menos 20x más 4y más 4 igual 0? Una vez hecho el ejercicio, yo calculé el centro de esta circunferencia porque la dibujé con una calculadora gráfica que se llama Demos Calculator y como ya es el centro de la circunferencia, pude matizar esto aquí. Esta talla, tratando de dar la distancia de este punto externo, está aquí, a la circunferencia. O sea, a este punto de aquí. Por supuesto, que si yo extiendo esto para acá, esto tendría dos respuestas, la del otro lado. Pero lo que me interesa realmente es este punto. Más o menos aquí en cuadritos, imagínense que esto está medido en unidades perfectas. Aquí en cuadritos me da, esto da 1, 2, 3, 4, y 3, 5, y 4 y 3. O sea que por Pitágoras, más o menos, si no me equivoco, la distancia me debe dar mirando el dibujo. La raíz de 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado, o sea que da 9 más 16, 25, y posiblemente de 5, ya veremos cuando hagamos el ejercicio. Bueno, vamos a utilizar de tomos continuamente esta figura y vamos al documento de 5. y nos dice que hay la distancia entre menos 2, 7 a la circunferencia. Espero que, aquí sonó algo, espero que no se haya desconectado alguna cosa. Voy a probar aquí rápidamente, no se ha desconectado la herramienta que tengo. Ajá, escape y sal de ahí, por favor, listo. Bien, entonces, del punto menos 2, 7 a la circunferencia, que es lo que tenemos aquí dibujado, ¿eh? De menos 2, 7 a la circunferencia, que nos va a dar seguramente 5. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, primero que todo, calcular el centro de la circunferencia. A partir de esta ecuación. Es decir, que tomamos la ecuación y yo no lo voy a explicar todo, pero usted va a tener este documento, vaya a la parte de descripción del video y lo puede descargar en PDF. Para hallar el centro de la circunferencia que está dada en esta forma general. Usted tiene que completar cuadrados. ¿Ya? Y hallar el centro. Aquí está el procedimiento que lo puede ver en el documento. Lo que se hizo fue que este, si esto era un cuadrado, este era el doble producto, aquí debe haber un 10. Porque aquí hay un 20. O sea, 10 centros y le da el 10. Y luego, aquí ha aparecido el cuadrado de 100 por la fórmula del binomio y tendrá que restar el 100. Y lo mismo pasa al otro lado. Miren con cuidado cómo se hace el asunto de completar cuadrados para hallar el centro de la circunferencia que estoy aplicando aquí. Y usted lo primero que hace es hallar la ecuación canónica de la circunferencia. significa que el centro está en 10 en la X y que tiene menos 2 en la Y. El centro es 10 menos 2. cosa que usted claramente y el radio es 10. En el dibujo se veía 10 menos 2 y el radio es 10. Tendría que hacer todo esto, contar cuánto hay de aquí a aquí. Tendría que tomar el Pitágoras por aquí, pero no importa, ya sabemos que el radio es 10. Ok. Ah, qué chistoso, ¿no? Hice muchas vueltas para hacer esto. Y ahora me dais cuenta que está mucho más fácil. Porque el radio es 10. No me dais la distancia entre estos dos puntos. Qué chistoso, ¿no? Si el radio es 10, quiere decir que esta distancia aquí, no me ha dado cuenta, me doy cuenta ahora, que esta distancia aquí, vale 10, Dios quiera que no me esté equivocando. Y la distancia entre menos 2 es 7 y 10 menos 2 es la raíz de 10 menos menos 2 que se volvió un más al cuadrado más menos 2 menos 7 al cuadrado. Vamos a ver si está extrañando. Lo que cambia la X es que tiene 10 menos menos 2 que da 12 y luego la Y le da de menos 2 menos 7 que da menos 9. Puede tomarlo en cualquier orden y le da la raíz de 12 al cuadrado que es 144 más 7 y 2 9 positivos negativos que sean de 81 le da la raíz de 5 5 2 25 y nada menos que 2 25 ¿eh? ¿cuál es la raíz de 2 25? 15 por 15 15 por 15 si señor esto es 15 o sea que de aquí hay 15 caramba esto salió más fácil de lo que dicen en el documento o sea que esta historia que estoy buscando aquí es 5 ¿qué es lo que ha ido al dibujo? bueno está resuelto el problema yo tengo yo resuelto de una manera bastante larga en el documento que voy a dejarles allí y ustedes verán cómo le hacen a este problema que resultó más simpático de lo que yo esperaba habla el profesor José Arro Barreto Caracas Venezuela busque como le digo el documento y descargue y verá que tan largo hice yo ese problema señor Jesús como dicen porque no bastaba mirando el dibujo con allá la distancia entre el punto y el centro después de haber encontrado la ecuación del centro también como conseguí el radio de la circunferencia la distancia entre los dos puntos y el radio de la circunferencia y me da esta distancia caramba bueno muy bien hay maneras cortas y maneras largas